Saludos ya por aquí le habla Wimaya del grupo Jet Another Platinum Jab Recap, episodio número 10, estábamos de vacaciones porque he estado, he estado mudándome hermano, es verdad hermana mía porque he estado mudándome, so nada, dos semanas después aquí volvemos con el Jab Recap, esta semana es bien importante para el mundo de los videojuegos, ¿por qué? porque salió Titanfall, Titanfall es una exclusiva del Xbox One, es un juego que han estado esperando por mucho mucho tiempo desde, pues desde que salió, desde que se lanzaron el Xbox One, estaba en los teasers por ahí escondidos, en los trailers de los juegos y es un jueguito que tiene una expectativa muy alta en tanto rating como en las ventas, sabemos que este juego es shooter, First Person Shooter, es exclusivo para Xbox One, ese es el ass, el ass debajo de la manga de la franquicia de Xbox One, lo cual se espera que con eso ayude a vender más consolas, hasta el día de hoy lo que sabemos es que tenemos que el Playstation 4 dobla en unidades, a lo que es el Xbox One, se alega o se dice que en el Xbox One ahora mismo hay muchos más, muchos más juegos, aunque Playstation 4 ha anunciado más juegos, todavía no lo ha podido sacar, bueno, de los jueguitos fuertes que hemos tenido sobre la mesa, hemos visto juegos como Killzone Shadowfall, hemos visto juegos como Knack, que son exclusivos, pero no han gustado lo suficiente en comparación con juegos como Rise, Son of Thrones, y ahora con la salida de Titanfall, que es básicamente un Call of Duty con asteroides, pero nada, viendo las imágenes de los Midnight, por lo menos que en la isla de Puerto Rico fue bien exitoso, la gente fue al Midnight, recogió su Titanfall, tuvieron que esperar la instalación de 17GB que coge el juego, coge 17GB en Xbox One, y para gente de PC coge la instalación un total de 50GB, en las noticias que han salido en cuanto a por qué cogen tanto espacio, en la plataforma de PC, en comparación con lo que es el Xbox, eso es una exageración, estamos hablando de 50GB, ay papá, eso es un montón, estamos hablando de que 17 versus 50, pero nada, suscríbete, lo que está explicando, según un artículo, es que básicamente esos 50GB son casi todo audio, estamos hablando de que esto es audio, por eso, porque no comprimieron el audio, y ellos indican que para gente de PC, mira, eso ni lo va a sentir, porque las PCs normalmente tienen mucho espacio, tienen más espacio que las consolas, ¿verdad?, y eso no va a afectarles, afectarles, y dijo, así, las palabras de la persona fue, así que, casi todo es audio, ese casi me preocupa, nada, pues, otro jueguito que salió hoy fue Demon's Souls 2, ok, esto, perdón, Dark Souls, Dark Souls 2, jueguito de que, hay un meme por ahí corriendo, lo que muchos van a estar maldiciendo en Titanfall, mientras están muriendo en el juego, pero la gente de Dark Souls 2 va a estar felizmente muriendo, porque el juego es difícil, es súper difícil, y eso es uno de los por qué la gente compra el juego, atrae el juego, porque es un nuevo challenge, ¿verdad?, para ellos, siempre les han gustado lo que es el gameplay, el modo cooperativo del juego, y es algo que siempre atrae para los diferentes gamers, ok, so, se fueron head to head, la gente de KidZone, perdón, la gente de Titanfall, y la gente de, eh, el jueguito de Dark Souls, ok, otra noticia que quisiera, que quería compartir con ustedes, es, que la gente, el Playstation 3, compre marca, no específicamente, el juego de Minecraft, ok, ¿qué sucede?, como todos sabemos, eh, las ventas de Minecraft en todas las consolas, ha sido un éxito, ha sido un paro, eso, eso está, es hasta ridículo, mucho que ha vendido eso, eh, uno dice como que, pero, ¿van a seguir vendiendo esa gente?, ¿qué le pasa?, ¿sabes?, ¿van a seguir arrasando con las ventas?, pero no, mira, lo que pasa es que, en este caso, cuando llegan a la plataforma de Playstation 3, eh, el jueguito de Minecraft, rompió los récords, ¿verdad?, de lo que es la venta, en, en digital, en, en el Playstation Network, lo cual, wow, eso es algo, mucho que decir, y al conseguir esto en solamente, tres meses, si no me equivoco, solamente en tres meses, esto ya, cumple con, ¿verdad?, eh, mira, lo voy a, lo voy a decir, eh, según el comunicado de Sonic, dice, en apenas tres meses, el título ha batido todos los récords de Playstation Tour, y se ha convertido en el juego más vendido de la historia en la plataforma digital, wow, papo, la que Minecraft es, como, es un ejemplo puro de por qué, eh, las gráficas no son importantes, estamos hablando de un jueguito 8-bit, pero la dinámica, la mecánica del mismo es una súper brutal que hay que admirar, es una bien rara, y es una que le ha gustado a esta generación, lo cual me sorprende, porque yo siempre digo que esta generación ha sido todo shooter, como le ha gustado el shooting, ¿verdad?, el first person shooting, eh, pero ver que todavía, ¿verdad?, la gran mayoría apoya a este tipo de juegos, que no necesariamente tiene que ver con gráfica, con, con disparales, o sea, tiene que ver algo con utilizar tu imaginación para el mismo, eso es un, eso es un, eso es un, para esta generación de, de gamers, ¿ok?, como yo digo. Otra noticia, y esta es de Sony, es que EverQuest, Next Landmark, arranca el 31 de marzo del beta, para los que no, 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 no sepa, eh, EverQuest, básicamente, una franquicia de, de, ah, de, 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 jugador, eh, en línea de, masivo, lo que dice un MMO, Massive Multiplayer Online, EverQuest, había, ¿verdad?, hubo un EverQuest 1, un EverQuest 2, en este caso llega el EverQuest Next, que es un nuevo, el nuevo MMO, sale de Sony, y, eh, según indica, tiene un súper potente editor de contenido, o sea, que los jugadores van a poder crear sus propias, sus propias aventuras, eso está súper brutal, lo que hizo, se llama EverQuest Next Landmark, ya saben, para el 31 de marzo hay un, hay un beta cerrado, así que todos los gamers que quieran aplicar, a ver si le llega el beta, lo pueden hacer, eh, buscan en la página de Sony Online, y ahí está la información para que puedan, eh, a mí me encanta, a mí me encanta esto de los MMO, yo siempre he sido un gamer de MMO, ¿verdad?, antes de lo que es el Playstation 3, yo tuve el 2 también, pero yo estuve, yo estuve más en el mundo de PC, siempre me gustó, siempre me encantó, es algo de las cosas que más me fascinaban, esto, PC Gaming en, 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 en MMO como tal, no en lo, en lo otro, ¿ok? Eso, nada, y mira, para terminar, esto, una noticia que, que me llamó muchísimo la atención es, que Warner Brothers, como todos sabemos, esta casa, eh, podemos decirle casa peliculera, o sea, se puede llamar así, anyway, esta casita peliculera, está financiando a Machinima, con tan solo 18 milloncitos, ¿ok? Está hablando de Machinima Network, esa es la, la red multicanal de, de YouTube, que básicamente lo que hace es que, eh, va y, y, de a sponsor a otros canales pequeños, y, y según su red de suscriptores, pues, empuja esos canales o videos de los otros canales, y hace que, que puedan, ¿verdad?, esto, puedan ser famosos, entre, bajo, bajo el punto de Machinima, ¿ok? Eso, básicamente, con esto, con este financiamiento de nada más que 18 milloncitos de dólares, esta compañía va a poder, ¿verdad?, esto, hacer nuevos, nuevos proyectos, va a poder financiar otros, sus canales para que tengan más vistas, más visitas, y, pues, por ende, para tener más, más visitas, para tener más revenue, más ingresos sobre los, los ads de YouTube, ¿ok? Entonces, básicamente, Machinima dice que estamos emocionados con esta sucesión de Warner Brothers, la productora líder en exactamente el tipo de contenido que interesa a nuestra audiencia global de jugadores, de videojuegos, y varones de la generación Y, ¿ok? Entonces, ya saben que, estamos, están viendo esa, a ese, ese pacto que hicieron con Warner Brothers demasiado, bueno, ¿ok? Y acuerden, por ejemplo, Machinima tiene diferentes series bien, eh, famosas, como, por ejemplo, Mortal Kombat Legacy, ¿ok? Que eso culminó en millones y millones de visitas, ¿ok? So, nada, esto está súper, súper cool. Como ya saben, esta semana sale, o salió, eh, hoy, Dark Souls 2 y Titanfall. Próxima semana, vamos con Info, Second Son, así que, pendientes a todo eso y el mundo de los videojuegos en las redes sociales, nos pueden conseguir en el Facebook, en facebook.com, Jet Another Platinum, pueden conseguirnos en Twitter, en Jet Another Platinum, me pueden seguir a mí en Twitter, en Wimaya, estoy llegando a los mil followers, hablo hoy y tripeo con la gente un montón, yo estoy más activo en Twitter que en otro lugar, ¿ok? Eh, el, el blog, eh, las columnas todavía están ahí, esas columnas no expiran, como yo digo, no expiran las columnas, los muchachos escribieron hace tiempito, pero son unos puntos de vista bien chéveros, pueden ir a visitar, en Jet Another Platinum. Y no olviden pasar por el canal de nosotros de YouTube, que subimos videitos de tiempo en tiempo, eh, youtube.com slash Jet Another Platinum.